¿Cómo se pone un patrón de bloqueo en un Samsung Galaxy A10? Si quieres poner un patrón de bloqueo es muy sencillo, además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Primero déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería que me deshaces un me gusta. Ahora, lo que tienes que hacer es entrar en la pantalla donde tienes todas las aplicaciones y vas a ir a ajustes. Entonces, cuando estés dentro de ajustes vas a bajar hasta que encuentras pantalla bloqueo. Vale, una vez que estés dentro de pantalla bloqueo, como puedes ver, tipo de bloqueo de pantalla, tienes que pinchar aquí y seleccionaríamos patrón para poner el patrón de bloqueo. Le daríamos y ahora aquí nos dice que dibujemos el patrón que queramos. Vamos a poner uno sencillo, ese, le damos a continuar y nos dice que volvamos a pintarlo, a dibujarlo. Le damos a confirmar. Como puedes ver, bueno, te dice los tipos de notificaciones, cómo se te verían, ¿vale? Le vamos a dar a hecho. Y aquí dice realizar una copia, bueno, esto nosotros no lo queremos. Ahora, ya lo hemos guardado. Si lo bloqueo y lo desbloqueo, como puedes ver, ya está el patrón. Aunque no lo he puesto bien, así sería. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!